Música Saludos, muy buenos días Hoy es miércoles, el ombligo de la semana dice Millicent que es hoy Y bueno, hay noticias positivas, más positivas que negativas durante el día de hoy Una de ellas es la liberación de Carlitín Guillén Tati Este es el agregado agrícola de la embajada dominicana en Haití Quien durante cuatro días estuvo secuestrado Y entonces esto había aumentado la tensión en todo lo largo de la frontera Desde allá en Dajabón, Montecristi, hasta Pedernales Y bueno, es una noticia positiva que ha sido liberado No se sabe todavía en qué condiciones Pero está sano y salvo según anunció el canciller de la República, Roberto Álvarez Sí, ahí está en pantalla el tuit donde él dice que afortunadamente dice el canciller Que él ha sido puesto en libertad Como tú dices, no sabemos si se pagó el secuestro Que la banda 400 Mabuoso, que es como se llama la que lo tenía secuestrado Que era la misma que también secuestró en su momento A los misioneros canadienses y estadounidenses Pero lo importante es que él está sano y salvo Ahí ustedes están viendo una fotografía Un poco deteriorado él Porque tenía ya cuatro días a Alberto bajo secuestro Pero está sano Eso es bueno porque baja la tensión En la zona, sí Definitivamente Y fíjense que mientras ocurría esto Por la carretera por donde él venía Era la que comunica a Jimaní Con Puerto Príncipe Que era más transitada por vehículos Entre las dos capitales La dominicana y la haitiana Mientras ocurría eso por ahí En Pedernales En la ciudad, el pueblecito más cercano A Pedernales, a Zapitre Allí ocurría un incidente grave Cuatro, tres haitianos Presumiblemente de la misma banda Que secuestró a nuestro agregado agrícola Fueron asesinados Por la población Que habría asaltado un cuartel Donde ellos estaban detenidos Y con indignación a machete y palo Oigan ustedes Los debían en sus horas Los mataron Parece que hay mucha indignación De parte del pueblo haitiano también Con estos secuestros Atracos, robos Que se vienen cometiendo En todo lo largo del territorio haitiano Pero principalmente en la frontera sur ¿Verdad? Sí, este tema sirvió para poner nueva vez En la agenda de la opinión pública El tema de la inseguridad en Haití Que persiste Más de mil secuestros Se registraron el año pasado Adalberto Los perfiles varían O sea, ahí estudiantes Pastores Ahora tocó a un diplomático Pero recuerden que antes también Unos transportistas dominicanos Unos también cineastas dominicanos Habían sido secuestrados Y uno tiene que alegrarse De que este caso haya tenido feliz término Porque la verdad que estaba bastante tenso el ambiente Estaba bastante tenso Ya habían Aeronaves Volando Cerca, postada Y las voces Pseudo-ultranacionalistas Diciendo que eso era un tema de conspiración Que eso era para Tener problemas Sí, porque aquí hay gente Está loca Loca, loca Porque peleemos Por eso Que nos Matemos a tiros Salieron ayer de una vez con esa tesis Bueno, pero lo bueno sería Que parece que se impuso Se impuso la diplomacia El gobierno dominicano había advertido Que no iba a pagar ni un centavo Y creo que no lo ha hecho Era medio millón de dólares Que estaba pidiendo esta banda Para liberar Al agregado agrícola La República Dominicana Que reside En Montecristi En la provincia de Montecristi Mílices Bueno Pasó eso Y otro Acontecimiento Positivo Es el informe Que da el Banco Central Según el Banco Central Nosotros estamos Muy bien En materia económica La economía creció Por encima Del 6% En el primer trimestre Del año Y esto es una noticia Que alegra A los inversionistas A lograr el negocio Porque debo decirle A la gente de abajo Esto la sabe A muy poca cosa Porque El pueblo dominicano Una gran parte Del pueblo dominicano Vive en crisis permanente No en bonanza Y a veces Que hay derrame Cuando se producen Cuando los indicadores Macroeconómicos Crecen positivamente Se dice que se derrama Ojalá se derrame Ojalá se derrame Pero es bueno Que no estemos En proceso de descenso Que no estemos decreciendo Que la economía No se esté contrayendo Como en otros países Si me preocupa Todavía En el caso De la inflación Interanual Al menos Sigue alta Un 9% Cuando uno lo ve a nivel regional Efectivamente República Dominicana Es uno de los países Que lo tiene más alto Y eso ustedes saben Que la incidencia que tiene Es que hace que Los productos que compremos Sean más caros Pero bueno Vamos a ver ahí Muy también muy contento Al ministro de turismo Porque efectivamente El sector de hoteles Bares y restaurantes Ha sido el más dinámico El que más ha aportado Yo soy ya de Alberto De la que tengo Mis aprensiones Me preocupa mucho El rumbo económico Me preocupa el tema De como esta crisis Internacional Pudiera en un futuro Incidir en el tema De las políticas públicas La infraestructura El presupuesto Pero vamos a ver Según el Banco Central Y este informe Que fue presentado Apenas ayer Vamos bien Bueno Vamos bien Bueno El gobierno dice Que no ha limitado El gasto Exactamente Que no ha limitado Las obras Sigue aplicando El presupuesto Y las grandes obras Que están en proceso De construcción Pues continuarán Ojalá también Las pequeñas Milicias Las pequeñas Obras Sigan Aunque no se ve mucho No se ve mucho Pero son también importantes Impactan en la gente Así es Ayer también aumentaron Las expresiones De condena A la actitud De la policía Que a propósito De El asesinato De un joven En un cuartel Policial De Naco Ayer se hizo Ayer se hizo Una vigilia Anoche Tardecita Anoche Una vigilia En la plaza Donde fue apresado Este joven Todavía no se tienen Los detalles Suficientes De que fue lo que pasó Porque se habla Que viene haciendo Si alguna lectura positiva Podemos sacar De este caso Me mata En lo claro Yo me paro Precisamente Por un incidente Un poquito similar En este caso De David de los Santos Efectivamente Todavía hay mucho Que aclarar Como tú dices No se sabe bien Que fue lo que pasó Pero independientemente De lo que muestra La investigación Y ayer el ministerio Público Se volvía a pronunciar Y designaba Ya de manera oficial A la directora De persecución A Jenny Berenice Para que investigue Este caso A mi lo que me preocupa Es el modus operandi Porque tiene similitudes Con otros casos Adalberto Ayer salió a relucir Que en abril Hubo tres Tres Además de este El de San José De Ocoa Y uno que no se había Hecho tan conocido Que fue en Santiago Entonces eso Es lo que uno preocupa No, definitivamente Que sí Ahora debo decirte Si algo ha tenido El pueblo dominicano Es su defensa A la libertad Y a respecto De su derecho fundamental Esto no es de ahora Los doce años de Balaguer Que fueron doce años De mucha represión No acallaron A los jóvenes Y a la población Que salió a las calles Desafiando la represión El peligro El crimen A defender la libertad Y una de las conquistas Mayores Que ha tenido El pueblo dominicano Fue La libertad De asociación La libertad De tránsito La libertad De expresión Del pensamiento Que se logró Al salir De ese régimen De los doce años De Joaquín Balaguer A tal punto Que él vuelve al poder Y no puede hacer No puede gobernar Por la misma varita Que lo había hecho Durante los doce años Que van desde 1966 A 1978 Y cada vez Que algún gobierno Alguna autoridad Intenta O agrede La libertad Hay este pueblo De una vez Una vez Parado En dos patas Como dice El di Defendiendo Sus derechos Y eso ocurrió Esto está ocurriendo Ahora Es obvio Que en esto Está todo el mundo Mira Se pronunció El presidente Luis Abinader Se pronunció El presidente El partido La liberación ¿Cómo se llama? La fuerza del pueblo El liderazgo nacional Se ha pronunciado Condenando esto Y por supuesto Las organizaciones Defensoras de derechos humanos Y las organizaciones sociales La llamada Sociedad Civil Y bueno Alberto Ya terminando Este bloque Hay que hacer referencia También a que Ayer hubo una rara De prensa Que encabezó Guido Gómez Banzara Que era noticia Porque todo el mundo Estaba a la expectativa De que iba a pasar Con el que decisión Iba a tomar Luego de que Todo el mundo Bueno no todo el mundo No todo el mundo Una parte Una parte Estaba Este pueblo no tiene eso No Estaba pendiente De que iba a ser Guido El ayer anunciaba Que va a mantenerse En el PRM Y que va a aspirar A la presidencia En el 2024 Del país Del país Del país Bueno Oigan Señoras y señores Ayer estuvo Esa rueda de prensa Hay otro rebelde En el PRM Que es un hombre Muy conocido Ramón Alburquerque Ambos Tienen un elemento común Ellos han levantado La bandera De la base Oiganme Que cosa ni más atrasada Esa Porque lo que están Levantando es Que no Que aquí Para ceder a puertos públicos Hay que tener Carnet del partido Y que el que se faja Merece un puesto Aunque no dé para él Señor Eso está superado Guido Eso es la vieja Y la mala política Esa es la vieja política La política clientelar Y aquí yo me recuerdo Porque esto no es nuevo De Guido Yo me recuerdo Aquel video Que nuestro colega Manuel Nosa Pete Divulgó Guido Cuando era consultor jurídico Del Poder Ejecutivo En Samaná Fue a un encuentro Con los perredeístas Que eran Como se llamaban En el gobierno De Hipólito Mejía Y allí dijo Le dijo a la gente Miren Primero Los perredeístas Segundo Los perredeístas Y tercero Los perredeístas Para los puestos públicos Y hay que buscarle puestos A los perredeístas Porque Eso es El Estado Un botín El Estado Una fuente de empleo Para la gente Que milita en los partidos Pero resulta Que como tú has dicho El perfil de la población Incluyendo la población Electora Ha cambiado Ha cambiado Y hay mucha gente Que no vota Porque quiere un cargo En el público Que vota Por la decencia Que vota Por la buena administración Porque la sociedad avance Totalmente Entonces nadar Contra esta corriente Que es la que va en ascenso No la otra A mí me parece Que no debería ser propio De un hombre joven Como nuestro amigo Guido Gómez Mazara Además un hombre Que tiene una ascendencia Sí Un estirpe De rebeldía Muy respetada De la sociedad dominicana De manera que Pero No me sorprendió Y por eso tal vez La gente Puso un poco caso a eso Sí Pero no sabe Si se va o no se va Yo sí Quiero dejar constancia Que a mí El reclamo que él tenía inicialmente Yo igual difiero Esa era la nota que tenía Sobre este tema Que eso es vieja política El tema clientelal Pero sí es interesante El reclamo que él hacía De que fuera abierto El método de elección De las autoridades del partido Porque eso es lo más democrático Claro Entonces en esa parte Yo estoy de acuerdo Ahora con lo demás Pero es que él perdió milice Y la democracia es eso Sí, él perdió Perfecto Él perdió eso Pero lo derrotaron Lo derrotaron Sí, porque efectivamente Los estatutos se permiten No, yo solamente quiero Porque a mí me parece interesante En aras de ese avance En aras de la democracia Que también los partidos Porque estamos criticando Una cultura clientelar Pero también hay que criticar Adalberto Esas culturas que tienen los partidos Que son antidemocráticos Que hay línea Hay plancha única Y hacen acuerdos de aposento Yo creo que el tema de la democracia Para las bases Y ahora El tema clientelar En eso no existe El tema de los partidos Tienen que aprender mucho De lo que está pasando En la sociedad Los partidos se han quedado atrás Mira, el partido de la liberación dominicana Encabezado por Danilo Medina Presidente En la ocasión Mira Hice una batalla Frontal Para que fueran A las elecciones primarias Primarias abiertas Abiertas Que todo el que quisiera votara En esto Y lo lograron Y Hubo más democracia En ese partido Por eso No Yo no sé Pero no Es que el problema No está en la envoltura No está en la forma Pero hay que Pero hay que Hasta que la gente No aprenda Hay que cuidarla ¿Tú sabes por qué? Porque una cosa Es tú hacer un evento abierto Y otra hacer un acuerdo De aposento Donde simplemente Nos ponemos de acuerdo Una plancha única Y esa es la línea Y por ahí va La acuerda de aposento Es otra cosa Pero lo que hicieron López Remedita No fue eso No Hicieron su proceso De asamblea Sí Como está contemplado En los estatutos Y la gente lo decidió Y por eso el Tribunal Superior Electoral Falló a favor Claro Ellos decidieron correctamente Entonces ¿Qué le pasa al que pierde? La rabieta Conmutece a la disciplina Está en rabieta Definitivamente Pero ahí lo que hay Es una máquina Señores Vamos a pausar Tenemos que pausar Obligatoriamente Cuando regresemos La entrevista En primer plano Hoy Con el senador Delías Piña Que nos va a contar Cómo anda la frontera Iván Lorenzo Del partido De la liberación También hay que hablar De política Y de senado Y bueno Y como hoy es miércoles Entonces hoy viene Altagracita Paulino Que es presidenta de Openco Vamos a ver Qué noticias nos trae Y a ver si coincide Con ese pronóstico positivo Del Banco Central Vamos a la pausa Y regresamos Definitivamente